Hola, buenos días. ¿Qué siembras aquí en el terreno? Pues, maíz, alabaza, pepino, sandía, frutos de plátanos, guanábanas, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas más, plátanos, frijoles. Está bien. Y ya no tienen que comer, y nunca compran comida, ¿verdad? Nunca, pues la comida aquí cosechamos. Frijoles cosecho para comida para mis hijos, para mi familia. Pues, también el guano, aquí cosechamos para hacer, para mi gallinero. ¿El guano qué es? Es guano. ¿Sí? ¿Y para qué lo usan? Para hacer gallineros, para hacer mi champalapa. Para gallinas. Para techo. Para techo. Sí. Eso es lo que usamos. Pues, ramón es para animales. ¿Ramón qué es? Ramón, estos. Estos están allá. Como este, están 12 ya. Ah, sí. Es para animales, para borrego. Para dar comida. Comida de los borregos. Tengo borregos. Pues, el cosechamos. ¿Y cuántas, cuánto tienes aquí, este terreno para cosecha? El, ¿qué? Este aquí. 100 metros. ¿100 metros? 100 metros. 100 metros, así, 50, así de largo. ¿Ahora? Pues, ¿qué más? Vamos a ver. Eh, ¿por qué dejaste árboles aquí? Porque dejaron para que da el, este, semilla, para que queda el semilla en la tierra, para que pueda conocer los pequeños cuando ya están grandes, que pueda conocer los árboles grandes, porque los árboles, creo que van a acabar, porque los árboles, creo que van a acabar, cuando sigue, sigue, están trabajando, este, acá por la tierra, creo que van a acabar, porque este, este es como, como un planta, vamos a cuidarlo, para que los niños que se levantan, hay para conocer los árboles grandes, pues, hay donde para, para conocer, porque allá en Carrillo no hay, no encontramos árboles grandes, pero también en Yucatán, ya acabaron, ya trabajaron todo, ya trabajaron todo, pues, pues, uno tiene idea para dejar como un recuerdo, un planta, su terreno, es un recuerdo. Mi yo no voy a tomar, ni nosotros, porque es, es un terreno, ya, ya hacemos barrada, la barrada es, ya acercamos, como un terreno, ya en posición, solo es, no hay más.